Este 29 de octubre, el actor Chen Seiyuan celebró su cumpleaños número 27. Compartió algunas instantáneas con el siguiente mensaje. ¡Feliz cumpleaños, Chen Seiyuan! ¿En qué consiste el cumpleaños número 27? Son los corazones cálidos brindados por los innumerables fanáticos. Es una comida inolvidable de un día. Es el juego de lotería lleno de sorpresas y risas. Y es la charla alegre que no hemos visto en mucho tiempo. Un día lleno de amor. Grábalo de inmediato con Chen Seiyuan. Aún hay más momentos en camino. El actor realizó un en vivo y mientras estaba allí le preguntaron si podía responder a los comentarios de los fans. Y él estaba demasiado ocupado con su comida. Fue muy divertido ese momento. Es el cumpleaños de Chen Seiyuan. Los fanáticos proyectaron una pantalla grande para el cumpleaños de Yuan Shi en Times Square en New York. Los lingotes en línea y fuera de línea realmente se lucen hoy. Chen Seiyuan está en todo lugar. Feliz cumpleaños al excelente actor Chen Seiyuan. El camino hacia el estrellato es brillante. Las princesas de Chen Seiyuan siempre acompañarán juntas a Yuan Shi. La colección de apoyo de cumpleaños de Chen Seiyuan en la pantalla grande y el apoyo en vivo de Yuan Bao. El personal de soporte es realmente atento y lleno de amor. Espero que Chen Seiyuan mejore cada vez más. Con los dramas le lleno Sword and Fairy, Dark Knight and Dawn, White Olive. Y que sean todos un éxito feliz cumpleaños. El festejo de cumpleaños inició cuando los fanáticos llegaron al set de filmación y Chen Seiyuan tomó un momento para saludarlos. Se alegró tanto cuando vio a sus fans deseándoles un feliz cumpleaños. Los fans que lo estaban esperando era un grupo muy grande y estaban emocionadas esperando la respuesta del actor. El actor tomó fotos de las muestras de cariño hacia él, quien capturó este momento mediante una foto. Lo mejor de la celebración fue ver cómo disfrutó Chen Seiyuan de su banquete de cumpleaños. Y aquí tenemos las imágenes que lo prueban. Disfrútalas. Disfrútalas. Disfrútalas.